Por primera vez, Pedro Sola habla sobre su novio. A pesar de ser uno de los conductores más reconocidos en México, Pedro Sola ha sabido mantener su vida privada en un gran misterio. Ya que siempre los medios han buscado descubrirlo todo, incluyendo sus preferencias, ahora el presentador habló por primera vez sobre su relación. El conductor también habló sobre el matrimonio gay. Te voy a decir por qué. Si yo me caso con un señor y yo tengo seguro social, pues que él también lo tenga y tenga el derecho a heredarme. De igual manera, habló sobre la adopción en parejas del mismo sexo. El conductor dijo que era un tema complicado para él, pues considera que es mejor que dos mujeres adopten por encima de dos hombres. Él explicó que muchas veces las relaciones entre varones son menos duraderas, lo que podría poner en riesgo la estabilidad de un menor. Sin embargo, aprovechó la ocasión para aclarar que este no era su caso. Ya que él tiene una pareja con la que lleva 18 años de vida y es una persona completamente muy feliz. Él tiene 30 años menor que él. Él tenía 24 cuando él tenía 54 y actualmente él tiene 72 y su pareja tiene 42 años. Pero sin duda afirma que han hecho una vida divina. Por lo que afirma Pedro Sola que encontró al amor de su vida. Gracias. 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 Gracias.